Ahora que viva el estroces, viva y casa Sí, infelizmente la expulsión y las lesiones hacen que no podamos contar con todos pero bueno, tenemos gente para suplir también y nada, estamos todavía definiendo todavía no tenemos en claro lo que vamos a poner mañana estamos definiendo las situaciones y ver también quiénes son los indicados y los que están en mejores condiciones para mañana todos están con muchas ganas, el ánimo es muy bueno entonces eso permite que podamos utilizar a cualquiera que esté al 100% y saber de que van a dejar todo en campo y eso es muy importante Sí, vamos a jugar contra el puntero del campeonato que juega bien, que tiene una idea bien definida y nada, nosotros en condición de local también evidentemente vamos a tener que trabajar mucho para sobreponernos al rival así que para eso trabajamos día a día para seguir creciendo y que ese crecimiento permita ganar hoy a quien es el puntero más allá del invicto que tienen ellos que por supuesto eso es muy bueno para ellos nosotros nos enfocamos en nuestra necesidad en condición de local y eso es trabajando y por supuesto viendo mucho al rival saber lo que propone y en base a eso también nosotros tener nuestras ideas así que es motivante enfrentar al puntero y saber que todavía no perdió y también muy difícil así que estamos tomando todos los recaudos las precauciones posibles para darle a nuestro plantel la mayor información para el día de mañana bueno, tiene arriba jugadores rápidos que bueno, que saben ocupar los espacios tiene un medio campo bien agresivo y que también juega bien que presiona arriba que no deja salir jugando así que vamos viéndolos y también nosotros por supuesto seguir ratificando lo bueno y también sobreponernos a eso imponer nosotros lo que hacemos también es un gran desafío y ante un gran rival como es Nacional y muy bien trabajado por su cuerpo técnico así que es un gran desafío para nosotros y más todavía en condición de local que nosotros no queremos perder unidad